Bueno, básicamente lo que estamos trayendo al Paraguay es la reunión anual, la asamblea de reunión anual de la FIAP, que es la Federación Iberoamericana de Bolsas, que se hace normalmente todos los años en un país miembro. Es la primera vez que se hace en Paraguay después de 45 años, por eso es que es importante el evento que aglutina a 16 países y 23 mercados o 23 bolsas de Iberoamérica. ¿Cuándo va a ser este encuentro? Va a ser el 19, 20 y 21 de septiembre en el Borbón, en el Centro de Convención de las Comeolas Charlas, así que estamos muy contentos de que después de tanto tiempo pueda venir por primera vez al Paraguay un evento tan importante que va a atraer a los número uno de todas las bolsas de Iberoamérica. ¿Cómo fue un poco el proceso para que Paraguay sea sede de este encuentro tan importante? Bueno, normalmente el año pasado fue en Santa Cruz Bolivia, ahí hay países que se ofrecen, ofrecen su país para ser anfitrión y bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder traer, como le digo, por primera vez al Paraguay un evento de tanta relevancia como es la asamblea y la reunión anual de la FIAP. ¿Qué implica que esta reunión se realice en nuestro país? Bueno, así como dije, van a estar acá 16 países, van a estar los presidentes de todas las bolsas, presidentes de casas de bolsas, contralores, vamos a aglutinar acá en el país a toda esa gente que normalmente están mirando nuevos mercados. Eso podría hacer que podamos nosotros ser elegidos, más aún si llegamos a un grado de inversión de aquí a poco tiempo, podamos ser elegidos como un mercado apetecible para las otras bolsas. ¿Cómo se están preparando desde la bolsa local para este evento? Bueno, estamos trabajando realmente a full, como se dice, estamos ya con 15 sponsors que van a ayudar a que esa reunión sea realidad. Diariamente trabajamos también con la gente de Buenos Aires, que es la encargada de desarrollar el evento, así que estamos muy avanzados y deseosos también de que el público paraguayo se sume a las charlas que van a hacer a partir del jueves 20, se suman las charlas y pueda interactuar con los actores que estaba mencionando. Realmente va a ser el lugar donde hacer contactos o el lugar de donde aprender los temas de actualidad que tiene el mercado de valores. Señor Callizo, y falta poco ya para este evento, ¿qué información se tiene sobre las delegaciones? Digo bien, que van a estar llegando. Sí, ya tenemos hasta hoy día, 45 días antes, tenemos 60 lugares reservados, lo cual creemos que vamos a llegar a 100 personas del exterior y queremos sumar una cantidad parecida en público local. ¿De qué países son estas delegaciones? Y todo Iberoamérica, los que más van a venir son los argentinos, de Buenos Aires, Rosario, tenemos gente de Chile, Colombia, Perú, América Central, El Salvador por ejemplo vienen 5, Perú, Panamá, así que van a estar todos los países socios y algunos otros países que todavía no son socios van a estar en Paraguay.